Ven a mi Ven a mi, no me despertarás, yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos y no estás aquí Ven a mi Ven que mis manos son de ti, acariciando el aire si no estás aquí Ven a mi Cuando quieras hablar, cuando quieras reír, cuando quieras llorar, ven a mi Ven a mi Cuando quieras reír, cuando quieras besar, ven a mi Ven a mi Ven a mi No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo si no estás aquí Ven a mi Ven que mis pasos son de ti Camino sola si no estás aquí Ven a mi Ven a mi Ven a mi Ven a mi Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acarician el aire si no estás aquí Ven a mí Hey, donde quiera que tú estés Hey, hey Hey, hey Hey, hey